Rafael Cocoa, acelerado, 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 andamos acelerado, 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 rápido, rápido, acelerado, no tenemos freno, mismo yo, brother, lo vamos a poner, no saben que ruinas nacen en la cima, lo mejor de Lima, lo mejor de Lima, Perú, lo dijo él, no yo, mi solísimo, un tono no me hable, pero solí mejor, un tono tomo medicina, porque ando muy loco, bajo, poco, poco se noten, loco, este tipo está flotando en ese beat, como Mario, cuando coge la estrellita y se lleva todo en el mapa, compadre, pa que tú te, claro, what the fuck, mentiras sigan con sus tirametas, cuen de escena, ey, perdona, bebé, es que estoy acelerado, puro malandro al que camina en mi costado, se mueve la cara de este balde distrito, si bronca tu vandalas nunca se para bonito, tengo un estilo criminal, tengo gente que respal, crecimos en lo ilegal, no distingue el bien el mal, eso puede ser fetal, eso puede ser fetal, eso puede ser fetal, eso puede ser fetal, ese yo lo conozco, ese no es G.C. Wallis, Su culo es un esclavo, lo dejé lleno, como dejé lleno el cenicero, el que sabe, sabe, que él está hablando de que lo llegó lleno, dele, hey, pero estamos hablando de leche de barra, pero la vida podría delguero, calientito este agujero, voy a quedarme el año entero, voy ganando 3 a 0, querido como guerrero, calentito el agujero, pero en la casa, represento. Lo único que daña el video para mí es ver a los cigarros, flow no cigarros, sí a la marihuana, sí al alcohol, a los vapes, a toda esa vaina, pero el cigarro como que no, no me llama la atención, loco, yo, es que tiene un maldito bajo, loco, y seguro cuando termino de grabarlo se sintió que estaba en la fucking luna, loco. solos Journey y y y y lo pelo Reveal? Rafael Cocoa, acelerado un maldito tema un temazo bien duro, bien duro, bien duro déjame suscribirme a este panel yo en verdad, yo reaccioné hazte más adelante acelerado oh sí, yo reaccioné este tema como hace 10.000 años es que yo he reaccionado a tanta vaina lo veo que se me olvidó